Vamos a dialogar con dos miembros de la Acción Católica a nivel nacional. Ellos forman parte de la Comisión de Basta de Trata de Personas. Es por eso que después de 30 años me voy a reencontrar con un viejo conocido, con un joven conocido como Rodolfo Brandán y Janina Basílico. Muy buenos días. El equipo de Mateando con la Vida los saludan y comenzamos saludándolos. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Buenos días. Gracias por la invitación. Y gracias por matear entre la gente. Así es. Hola Janina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchísimas gracias también por el espacio. No, gracias a ustedes. Y bueno, estamos frente a una realidad cada vez más dolorosa que crece en el mundo como es el tema de la trata. ¿Por qué no nos comentan un poco ustedes, en primer lugar, por qué la Acción Católica se hace eco de esta realidad y cómo vienen trabajando? La Acción Católica Argentina siempre ha tenido entre sus tareas el cuidado de la vida y la defensa de la dignidad humana. Todo lo que afecte a la dignidad humana está dentro de nuestro marco de la evangelización. porque entendemos que el evangelio de Jesús tiene que ver claramente con la defensa de la dignidad humana. Jesús viene para darnos vida digna y plena, así lo dice, para que tengamos vida en abundancia. Entonces, esa vida tiene que ser cuidada, valorada, respaldada. Entonces, desde ahí empezamos a ver distintas facetas donde la dignidad humana era alterada y uno de los terribles fragelos que se convierte en delito es la explotación de las personas, la mercantilización, el llevar a una persona a considerarla como un objeto. Entonces, nosotros como Acción Católica no podemos no abarcar estos temas, ¿no? Estamos llamados también a esa defensa de la vida, ¿no? Y después, sobre todo, fortalecido por el Magisterio del Papa Francisco, que llama especialmente a trabajar esta tarea, ¿no? Entonces, se robustece nuestra misión desde el Magisterio de Francisco. Yanina, comentanos un poco cómo, cuál es la forma de trabajo y, sobre todo, qué es lo que ustedes están visualizando de lo que está pasando en el país con esta realidad. Sí, a ver, nosotros lo que trabajamos fuertemente es esto de tomamos las riendas desde Acción Católica, todo lo que sea sensibilización, concientización, capacitaciones. Entonces, en principio empezamos como a, bueno, a hacer estas jornadas de capacitación, estas charlas internamente, ¿no? Para todo aquel que es miembro de Acción Católica a nivel país. En su momento, cuando se podía, viajábamos a donde nos invitaban o a donde nos solicitaban algún tipo de reunión o de charlas sobre estos temas, que no solamente hablamos sobre trata de personas, sino también que ahora empezamos a incluir el grooming, por esto de que, bueno, cada día cambia más el delito, empieza a mutar cada vez más el delito. Y hoy en día, con esta realidad, el grooming creció a pasos agigantados. La trata también, claramente, ¿no? Todos pensaban que iba a empezar como a bajar, pero no, pasó todo lo contrario. Pero bueno, siguiendo con esto de qué es lo que hacemos nosotros desde Acción Católica, trabajamos para las diócesis, para los grupos aspirantes, pre-jujubes, también en charlas para adultos, porque uno siempre dice, bueno, pero esto a mí no me va a pasar por la edad que uno tiene o lo que sea, esto a mí no me va a pasar. Y es, quizás a vos no te pasa, pero quizás sí le pasa a alguien cercano tuyo, a un familiar. Entonces, esto de sensibilizar y prevenir de el qué hacer si nos pasa. O sea, cómo tenemos que actuar si esto pasa. Qué es lo que tenemos que hacer. Y con el tiempo nos empezamos a abrir cada vez más y de donde nos pedían, de donde nos llamaban, empezamos a dar charlas en colegios, en secundarios, en primarias. También como equipo Basta de Trata estuvimos capacitando a la Policía Federal en algunos años, en las últimas camadas, que ya son los que se reciben y van a salir, digamos. Y eso fue, digamos, lo que nos lleva a esto que decía Rodolfo, lo que nos lleva es empezar a sacar todo esto, empezar a sacar a la lucidez de todo esto, de lo que verdaderamente pasa, de lo que verdaderamente, por lo que verdaderamente pasa una víctima de trata y una víctima de grooming, para que la sociedad también lo pueda entender y podamos ser cada vez más empáticos con estas personas, ¿no? Están trabajando en redes, con otros organismos, otras instituciones, y también un poco, si tienen esa información, por supuesto, si saben el número de casos que hay en la Argentina sobre trata. Sí, estamos trabajando en red, como Acción Católica pertenecemos también al equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz del Episcopado Argentino. Yo estuve coordinando ese equipo hasta hace muy poquito, estamos participando ahí con otras organizaciones eclesiales, con organizaciones de otras iglesias, con ONG que no son confencionales y personas que vienen de la política, de la política partidaria. Entonces, aunamos todos el esfuerzo en un equipo para tratar también de influir en las políticas públicas, ¿no? En todas las leyes que se van generando, en las acciones de gobierno, tratar de influir también en los funcionarios, ¿no? Entonces, tratamos de brindar ese servicio también. Por otro lado, yo estoy integrando en este momento un equipo con la red hispana de lucha contra la trata de las iglesias evangélicas. Son unas cuantas decenas de iglesias evangélicas que están luchando en contra de la trata en los diversos países de habla hispana y que estamos también teniendo que querer tejer una red de organizaciones a nivel del mundo hispano para también tener colaboración, porque este delito es transnacional. Entonces, queremos también brindar ese servicio. Y por otro lado, también estamos aportando a la red Clamor. La red Clamor es una red del Episcopado Latinoamericano, del CELAM, que también trata sobre las vulnerabilidades más urgentes que tiene nuestro continente, como son las migraciones, como son las tratas de personas, ¿sí? Todos esos delitos y los delitos también de tráfico de personas. Entonces, también estamos tratando de colaborar ahí. Y hace poco también, cuando en Buenos Aires se reunió el G20, también fuimos invitados a participar para ver si el país anfitrión podría proponer algún tema. Y nosotros llevamos el tema de la trata de personas al G20 en la agenda de los países más poderosos y se incluyó el tema de la trata. Y a partir de ese momento, en la agenda del G20 está también el delito de la trata de personas para que sean considerados por los países más poderosos. Bueno, en esto tratamos de que abarque el servicio. Muy bien. ¿Y cuál es la respuesta que hay en la gente? Porque por ahí las personas se preguntan también cómo nos podemos dar cuenta que estamos frente a un caso de trata, cómo actuar en esos momentos y qué es lo que tenemos que tener cuidado. Primero, me parece que tenemos que definir qué es trata y qué es grooming. Así que, ¿me querés definirlo, Cacheyani? Dale. Para entender qué es la trata de personas, primero tenemos que entender que es un delito a nivel federal. Y es un delito internacional. O sea, que no es que solamente es algo que nos pasa acá, sino que pasa en todo el mundo, en todos lados. Y que las víctimas que pueden ser secuestradas o pueden ser engañadas, que de acá de Argentina suelen ser llevadas a otros países, suelen ser llevadas a otras provincias, o sea, hay todo un movimiento interno. Sí, eso también hay que entenderlo para poder saber frente a qué estamos, ¿no? O sea, quién es el que está enfrente, digamos. No es alguien que se mueve en nuestro circuito y en nuestro círculo, sino que es un mundo mucho más amplio el de este delito. Primero, para entender, digamos, la trata de personas, nosotros le decimos que es, y que también lo dice nuestro querido Papa Francisco, que es una nueva forma de esclavitud. ¿Sí? Digamos, esto es algo que pasó, que viene pasando hace años, ¿sí? Antes se lo decía de otra forma, antes se solía decir trata de blancas. Con el tiempo eso se empezó a sacar, porque, ¿qué pasaba? Antes solamente quienes eran secuestradas, hoy quienes eran capturadas para estas redes, eran mujeres de tez blanca. Hoy, ¿por qué? Porque las mujeres de tez negra estaban para otra cosa, eran esclavas, pero para otra cosa. Hoy no. Hoy eso, y ya hace años, ¿no? No es de ahora, sino hace muchísimos años, eso dejó de existir. Por eso se empezó a decir esto de, dejemos de decir trata de blancas, y digamos trata de personas. Porque hoy no tiene nada que ver con tu color de piel, con tu religión, con la edad que tengas, con tu figura física, con tu economía, no tiene absolutamente nada que ver. Hoy es trata de personas. Y este delito no hace distinción en absolutamente nada. Un poco para... Y las personas... Sí. Sí, seguí, Janina, seguí, seguí, seguí. No, y para cerrar esto, que las personas son compradas y vendidas como mercancías con la finalidad de ser explotadas. Eso también es lo que tenemos que entender, ¿sí? O sea, las personas son tratadas como objetos dentro de este delito. Si vos, yo necesito una persona así, 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 para que... Porque necesito que sea esto y que haga esto, bueno, listo. Voy y la consigo. Y te la traigo. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que dentro de este delito, las personas son tratadas como objetos. Son la mercancía. Y tienen un precio. Tienen un costo. En la década de los ochenta, de los ochenta, recuerdo que, bueno, Catamarca tenía un lugar, un lugar clave de... como centro de prostitución, y se hablaba mucho, la trata de Blanca, la trata de Blanca. Pero, para... Justamente para aquellos que por ahí no conocieron este término, tenía que ver justamente el reclutamiento que se hacía en los prostíbulos, especialmente en Catamarca, de chicas que venían de quince años, dieciséis años, de otras provincias, y, bueno, eran sometidas a este tipo de trabajo donde el poder político estaba muy implicado. Pero, le hago una pregunta, sí, porque muchas veces, y hablando de las tratas de Blanca, las tratas de personas, muchas veces hay esta cuestión camuflada de trata de personas con esto de que traen chicas del interior de las provincias, del interior de Buenos Aires, para trabajos dosmétricos, en donde todavía siguen con el sistema de cama adentro, las dejan encerradas, y ellas no pueden tampoco, digamos, desarrollar otros potenciales, como ir a la escuela, educarse. Exacto, sí, existe muchas maneras de explotación, la finalidad siempre de la captación es la explotación de la persona, el cosificarla para explotarla, y esa explotación tiene distintas maneras, nuestras leyes, las tipifican en la explotación sexual, la explotación laboral, la explotación de niños, niñas y adolescentes, la pornografía infantil, el trabajo infantil, y el casamiento forzoso, son las, y las, como se llama, la captación de órganos también, para trasplantes, o de cualquier fluido del cuerpo, también está considerado como trata de persona, y lo que estamos en discusión ahora, también es para ponerlo en las leyes, el alquiler de vientres, y la compra-venta de niños, que también sea considerado trata de persona, eso todavía no lo incluye en nuestra legislación, pero estamos discutiendo ese tema, para que pueda ser incluido, así que, esto se puede ver camuflado, o entre comillas naturalizado, de manera distinta, en un taller clandestino, en un taller textil, en un campo también de trabajo, donde uno dice, bueno, pero nacieron ahí para trabajar en el campo, y están ahí, y resulta que están explotados, entonces, la naturalización de la explotación, es muy riesgoso en nuestra sociedad, y eso hay que ir visibilizándolo, para que se vea, que la persona tiene una dignidad tal, que no puede ser considerada una cosa. Y hay leyes, ustedes consideran que hay leyes, que todavía, digamos de alguna forma, camuflan, lo permiten, este tipo de práctica, y que terminan siendo una trata de personas. No, no hay leyes que camuflen, lo que hay es funcionarios, que no hacen lo que tienen que hacer, tanto funcionarios judiciales, como funcionarios del Poder Ejecutivo, en los distintos niveles, municipal, provincial, nacional, y también los funcionarios policiales, entonces, esto en las leyes nuestras, Argentina, nuestro marco regulatorio, es muy claro, es muy bueno, y también para la recuperación de las víctimas, todo el marco regulatorio es muy bueno, el tema es que la letra se tiene que hacer vida, se tiene que hacer cumplir con las leyes, ese es el tema. Yanina, ya ahí Rodolfo estuvo enumerando, ¿no?, algunas realidades de donde se hacen trata de personas, y el tema de grooming, y también aparece esto de captación para modelos, en las redes sociales, esto también se pudo ver, si se han sido adolescentes, especialmente las víctimas, en las que les prometen un trabajo de modelo, pero sin embargo, después terminan siendo otras cosas. Y ahí, a ver, en este ejemplo que vos recién pudiste dar, ahí lo que vemos es un claro ejemplo de, ¿cuál es el modo de captación? ¿Sí? O sea, el modo de captación es a través de una promesa falsa de trabajo, que esa promesa existe, o sea, no quiere decir que no exista, esa promesa existe, muchas veces pasa de que si buscan, esa búsqueda laboral es real, lo que pasa es que quien te llama, quien lo busca, no es quien dice ser, o no es de la empresa que es la que está buscando. Entonces, ahí, por eso siempre tenemos que, siempre decimos en realidad, que tenemos que tener mucho cuidado, a dónde vamos, sobre todo, ¿por qué? Porque, con los años, cada vez, desde más chicos, empiezan, empiezan a trabajar. Antes por ahí se estiraba un poco más, que vaya a la facultad, y quizás había muchos que no trabajaban, pero cada vez, ante la necesidad, ante el mantener, tener que ayudar, tener que aportar en la casa, empiezan a trabajar cada vez desde más chicos. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que, sobre todo los padres y los adultos que están en la casa, cuando tenemos que estar atentos y estar alertas, no generar este miedo, ¿sí? De que cuando salimos al mundo todo es malo, todo es perverso, no generar este miedo, pero sí el hecho de empezar a generar esto de, tenemos que estar atentos, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ver que, cuando la limosna es muy grande, algo hay atrás, tenemos que empezar a estar atentos a estas pequeñas cosas, ¿no? Que a veces quizás, ante la necesidad, porque se entiende y es lógica, uno a veces no escucha nada más, y se queda ahí, y no investiga, y no cree, pero a veces pasa de que después terminan desapareciendo, se las terminan llevando, o quizás empiezan a trabajar en esto que fueron, para lo que fueron seleccionadas, pero después con el tiempo, este trabajo empieza a cambiar, y las condiciones que se dijeron al principio, ya empiezan a cambiar, ¿por qué? Porque muchas veces pasa de que a veces este trabajo existe, de que empezás a trabajar en esto, de para el modelaje, o para servidumbre, empiezan a trabajar, y después todo empieza a cambiar, ya no pueden llamar tanto a la familia como antes, ya no tienen el acceso tanto al dinero, que supuestamente tendrían que ganar como antes, y cada vez se le empieza a recortar más, y a recortar más, y a recortar más, pasa que, cuando dicen, bueno, yo de esto me quiero ir, porque esto no me está gustando, porque esto no me está cerrando, cuando se quieren ir le dicen, pero pará, porque vos debés, el traslado que nunca te lo cobramos, la ropa con la que vos hoy tenés, tampoco te la cobramos, el lugar en el que vos dormís, tampoco te cobramos un alquiler, la comida que vos comes todos los días, tampoco te lo cobramos, entonces cuando empiezan a hacer todos esos números, o sea, termina siendo que es vos más lo que debés, que lo que ganás, entonces es un círculo vicioso, en el cual claramente, nunca vas a terminar esta deuda, siempre es una deuda que, y cada vez se va a hacer más grande, y más grande, y más grande, es una bola, que se va a hacer cada vez más grande, entonces vos decís, bueno, entonces no me puedo ir nunca, porque nunca voy a terminar de pagar, porque comer voy a comer todos los días, porque vestirme me he visto todos los días, porque la habitación en la que duermo, o el lugar en el que duermo, tendría que pagarlo todos los días, entonces siempre es esto, es una bola que nunca termina, siempre hablando claramente del delito de trata, lo estamos llevando por lo que pasa con el delito de trata. Aclaro la diferencia con el grooming, por ahí que iba tu pregunta, entonces, que el grooming es un ciberdelito, que se caracteriza por el acoso, de un adulto a un menor, a un niño o niña adolescente, en esto es el delito de grooming, que el grooming, puede ser una puerta de entrada, a la trata de personas, el grooming es este acoso, para tener una gratificación sexual, o imágenes sexuales del menor, y que esto después puede llegar a un encuentro personal, y del encuentro personal a la captación, entonces, el delito de grooming, puede llegar a ser una puerta de entrada, a la trata de personas, ¿sí? Entonces, son estas dos diferencias, pero siempre, el perfil de un adulto, lo transforma, lo disfraza, en un menor, ¿sí? Para que captar la amistad del otro, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos, hacían las charlas, que mantengamos los criterios, que teníamos cuando nosotros éramos chicos, que nos decían, si vas a la plaza, o vas a la calle, o camino a la escuela, o de regreso, no hables con extraños, no recibas nada de un extraño, ¿no? Este es el criterio que nos marcaban fuerte. Hoy es lo mismo, nada más que los niños, niñas, adolescentes, están encerrados en su habitación, con un dispositivo, ¿en contacto con quién? Con muchos extraños, que intercambian información, ¿no? En el diálogo, o en el juego, ¿sí? De Roblox, o otros juegos más que hay, se van aportando datos, y los adultos que están detrás de eso, tienen la capacidad como para ir sacándole datos al menor, y después llegar a pedir fotos o videos, y llegar a cometer este delito contra el menor, ¿sí? ¿Y qué característica tiene el menor cuando pasa esto? Y hay un cambio de actitud, en su personalidad. En su personalidad. Está más callado, está más encerrado en su pieza, más horas con el dispositivo en sus manos, en su poder, ¿no? No quiere que nadie acceda a su dispositivo, tiene mal carácter, hay cambios en la escuela, baja su rendimiento escolar, está toda la noche conectado, y de día duerme, entonces, hay cambios de actitudes, ¿sí? Entonces, en eso podemos observar esto. Muy bien, y para ir finalizando, ¿hay algún número de emergencia nacional que ustedes puedan compartir con nosotros? Y también, si hay una página web donde se puedan hacer las denuncias, o al menos informar que hay una sospecha de trata. Sí, a ver, cuando nos referimos a trata, podemos llamar a la línea que es, tenemos que saber muy bien que es nacional, gratuita, anónima, y funciona los 365 días del año, que es el número 145. Ahí no solamente sirve para hacer denuncias, sino también sirve para informarse, para consultar, porque a veces quizás es como esto que vos decías, que quizás tengo una sospecha, pero no lo sé. Entonces, ante la duda, llamemos al 145, siempre. Después de última, si no es, bueno, no fue, y se baja la denuncia. También siempre nosotros decimos, cualquier persona que llama a esta línea 145, le van a consultar y le van a decir si quiere dejar sus datos. Está en todo su derecho de decir que no, y puede continuar con la denuncia. No hace falta que tenga que dar sus derechos sí o sí, porque sus datos, perdón, sí o sí. ¿Por qué? Porque a veces pasa de que quizás te dicen, bueno, nos querés dejar tus datos, y ahí ante ese miedo uno corta o quiere terminar con la denuncia. Pero sí, uno como ciudadano, tiene la obligación de, antes de finalizar esta llamada, el 145, solicitar el número de denuncia, y quién los atendió, quién les recibió la denuncia. ¿Para qué? Para luego de, por ejemplo, 15 días, poder llamar a esta línea 145, y con este número de denuncia, consultar y saber qué pasó. Si era algo veraz, o si terminaba siendo quizás otro delito, pero no era un delito de trata. Y cuando hablamos de grooming, está el 137, que se maneja de la misma manera. Y es, siempre, siempre estos números nacionales se manejan de la misma manera. Son gratuitos, anónimos, funcionan todos los días, todo el año, las 24 horas, y también otra de las cosas que, el 911, también puede llamar al 911, y otra de las cosas que también siempre nosotros dejamos en claro es, se pueden acercar a cualquier fiscalía federal del país que esté de turno, si también quieren, personalmente lo pueden hacer, y lo pueden hacer también en cualquier comisaría. ¿Qué pasa? Siempre en las comisarías suele pasar de que escuchamos esto de, tenemos que esperar las 48 horas desaparecida de una persona para tomar la denuncia. Bueno, esto es mentira, esto es un mito que hay que derribarlo, pero que lamentablemente pasan los años, pasan los años, y esto se sigue escuchando. Cuando uno se acerca, la denuncia tiene que ser tomada en el momento, ¿sí? No tenemos que esperar las 48 horas para hacer una denuncia por la desaparición de una persona. Porque nosotros siempre decimos, uno antes de denunciar, siempre va y se fija todos los posibles lugares en los cuales esa persona puede estar, llama a todos los contactos con los que la persona quizás se pudo haber contactado o pueda llegar a estar. Entonces es como que uno ya hizo un camino recorrido en la búsqueda de esa persona, por ende ahí ya se perdieron horas de búsqueda de esa persona. Si seguimos esperando, las 48 horas en un posible caso de trata son cruciales para poder encontrarlas, porque siempre en las primeras 48 horas en un delito de trata son las llamadas horas de la blande. Entonces a la persona no se la suele mover del lugar en el cual fue captada. Y ahí es cuando nosotros decimos, tenemos que sí o sí buscar a una persona que desapareció. Después, si se enojó con la mamá y se fue. Estaba con el noviecito. Se quedó con una amiga, que es lo que uno suele escuchar, ¿no? Claramente. Estaba con una amiga y se olvidó de avisar a los padres que estaban en la casa de una amiga. Bueno, tenemos que dar gracias a Dios de que pasó eso y de que no fue una cosa más grave. Pero la búsqueda se tiene que hacer en el momento en el que la persona adulta se acerca a denunciar la desaparición de alguien. Bien. Gracias, Rodolfo. Gracias, Yanina, por este espacio. Yo te aclaro dos cositas, permíteme. Sí, sí, sí. Muy breve, dos cositas. Una, la importancia de saber que la prostitución no es un trabajo. Claramente, la prostitución no es un trabajo. Porque esto es un grado de violencia hacia la mujer, es un grado también de esclavitud muy fuerte y que vamos naturalizando que la mujer está ahí porque quiere, está ahí porque la plata la gana fácil, está ahí porque es una vida más cómoda para ella. No, esto no es así. Porque detrás de cada situación de prostitución hay una vulnerabilidad muy grande de la persona que no tiene opción más que la de estar en ese lugar, ¿sí? Y son personas en situación de prostitución. Por eso no podemos considerar jamás que tenga el nivel de trabajo, esta explotación que están teniendo, ¿no? Así que esto, por un lado de aclararlo. Y lo otro, lo importante del trabajo en red, que la sociedad se vaya uniendo a trabajar en red para enfrentar esta situación, ¿no? Entonces, en Catamarca, históricamente, tienen experiencia de trabajo en red con la sociedad y ha resultado muy positivo esto. Entonces, pedimos también que este trabajo se pueda seguir haciendo en red. Y nos encomendamos a la Virgen del Valle. Esta ventana abierta que ustedes nos dan nos hace estar cerquita a la Virgen del Valle. Así que gracias por esta comunicación. Y les manda saludos a ustedes dos, dicen que son unos grandes discípulos de Cristo, Agustín Nieva. ¡Ah, bueno! ¡Augustín! Fue el rostro de la campaña que hicimos en estos días, así que le agradecemos mucho este espíritu joven que él tiene. Así que, bueno, muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, ¿eh? Y tenemos una referente de nuestro equipo también de Catamarca, ¿no? A Celeste Zamora, que es parte de nuestro equipo. Así que también en Catamarca también está integrada al equipo nacional de Basta de Trata. Muy bien, y pueden contar con Mateando con la Vida y con Encuentro en el Valle también para difundir todas las actividades que ustedes estén desarrollando. Y realmente ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Un gusto, Rodolfo, encontrarte sin querer queriendo después de tantos años. Y mandamos el abrazo a Guillermo Duré. A Guillermo Duré también. Sí, sí, ahí está en Loma de Zamora escuchando también. Así que un gran abrazo para los dos y seguramente nos estaremos volviendo a comunicar por otros temas. Así que gracias por esta comunicación. Ha sido muy importante escucharlos también porque es la mirada desde la iglesia también activa entre la gente para trabajar una realidad que cada vez crece más. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Gracias. Gracias.